Hola de nuevo a mi canal, yo hago este vídeo súper rapidito porque tenéis que comprar una cosa que está en el LIL, sobre todo si sois dibujantes o gustas manualidades, no sé si es en todos los LIL pero yo lo vi en un LIL del Make So Hero en Vigo que es esta cosa, que es una guillotina, pero es que es una guillotina buenísima resulta que no es la mítica guillotina que corta papel en rato, sino que tiene tiene una rueda y tiene distintos cortes y no se verá aquí la cosa, espérate, espérate esta es así plegada, tiene para sacar por aquí y por aquí para cortar papeles más grandes y esto pues usar guías para dibujar y recortar o hacer cosas, esto para bordes de pergaminos vamos a quedar perfecto, coges un cúter y le das ahí bueno, lo recortas con un cúter y ya te quedas con esa forma y aquí tienes, metes por aquí debajo el papel en estas guías y por aquí corta, esta rueda es la rueda de la vida, tenemos el corte recto de toda la vida, que te corta recto y luego tenemos un montón más de opciones las más interesantes en mi opinión es, esta que tiene una flecha, si lo pones y lo usas para arriba y abajo, te marca por donde plegar, osea marca la henditura y luego pliegas y esto para hacer postales y cosas del estilo de tener que doblar es maravilloso, otra cosa maravillosa que tiene este es, es, no se como se llama esto, pero cuando compras cosas que tiras y se rompen del precortado, bueno ahora no puedo mover la cámara, pero lo voy a hacer con este folio cutre, pongo el folio, como que tiene un trozo de papel de hacer pruebas antes, pongo un folio, paso la cuchilla esa, ups, se ha quedado demasiado caño, espera, no hemos empezado bueno estoy haciendo mal, pero lo hice a mi cuando lo hice sin prisa, queda precortado, entonces tú, sabes, vas tirando y rompe como para hacer, osea, como cuando compras las siluetas que tiene ya para recortar, pues eso, es en plan que maravilla y vienen todas estas opciones, que me parece maravillosas, con distintos ondulados y así, mas irregulares o mas redonditos, pero vamos, el plegar y el precortado este como se llame, y bueno, y luego, es que este borde, no, este borde, este borde, para recortar tío, bordes de rollo pergaminos de papel que envejeces con café, por favor, esto es una maravilla, y lo que os importará más de todo es el precio, 10 euros, 10 euros todas estas posibilidades de la vida, os lo voy a leer para resumir, a ver, 12 cuchillas para decorar con patrones de corte, perforaciones, lineas de plegado, cortes rectos y precisos, para papel, fotos o cartulina de hasta 31 centímetros de anchura y 220 gramos por metro cuadrado de grosor, cuadrícula con dos reglas desplegables para un posicionamiento preciso, regla con escala en centímetros, también puede usarse para dibujar, patas antideslizantes, vamos, y cuando lo despliegas del todo, pues te ve tal casi, y nada, este es un vídeo súper cortito, pero me parece que es interesante, y os lo subo ya, para que si lo tengáis en vuestra ciudad, vayáis a poner, porque me parece una herramienta súper genial para dibujantes y gente que hacemos cosas desde manualidades, incluso aunque organiza roles en vivo, pues para hacer pergaminos y movidas y cosas, maravilloso, maravilloso, o sea, no, sabes, o sea, fui sin expectativas porque me arrastró mi madre y volví con gorro, sabes, así literalmente, ya no es que fuera buscando cobre, es que no buscaba nada, y volví con gorro, así que os invito a comprarlo si de verdad vais a hacer manualidades y cosas de estas, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!